Me llama la atención allá, están quemando algo, vamos Germán, corre, 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 vamos Germán, corre, 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 acá están quemando algo, vamos a ver de qué se trata, qué es lo que van a quemar, aquí estamos allá, en el sitio. Según información de inteligencia policial, integrantes de la banda denominada de alias Bob Marley serían los responsables de una serie de hechos violentos perpetrados en los últimos días en el Cantón Durán y zonas aledañas. Bueno, este es el líder de aquí, de este sector, alias Bob Marley, ahí esta es una persona que se dedicaba a la satanería y toda esta gente de aquí venía justamente a, como decían, que les cure para realizar actos delictivos, para que... Que les protege el diablo. Que les protege el diablo, exactamente, vemos esto, es la narcocultura que se va generando en ese sector. ¿Esta qué organización domina acá? Bueno, aquí están varias organizaciones, pero los Choney Killers, los Datinkins son los que predominan y aquí es donde se están generando los conflictos y es por eso que aquí hemos tenido varias, varias muertes violentas y eso es lo que vamos a evitar. El segundo armando de esta célula criminal fue identificado como alias John Michael, quien sería el principal ejecutor de extorsiones, secuestros y torturas, así como de varios ataques terroristas que dejaron decenas de muertos y heridos en los últimos días. ¿Cuántas acá planifican esos ataques que dejan muertos y heridos? Claro, aquí miren, imagínense que este, frente a la ciudadanía, aquí ellos con una escultura de ellos aquí generando esta narcocultura. ¿Destruyendo, marcando ustedes también aquí en el sitio? Sí, tenemos que devolver la paz, la tranquilidad y aquí un llamado a la ciudadanía, confíe en la policía, confíe en el bloque de seguridad, vamos a generar orden, estamos decididos, pero es necesario la confianza ciudadana para que nos entreguen la información. La banda de alias Bob Marley sería uno de los principales brazos ejecutores de la organización narcoterrorista denominada los Chone Killers, la misma que mantiene una dura lucha contra la banda de los Latin King, con quienes se disputan el territorio para la venta de droga, secuestros, extorsiones y otros delitos. Nosotros hemos organizado y como teníamos ya realizando investigaciones en base a los hechos violentos que se han dado en el cantón, pues buscamos una manera de dar, mantener la percepción de seguridad en el cantón. Miren, miren, ahí está, de una abajo, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hay. La operación Tormenta 3 fue un duro golpe para estas bandas criminales, con la que la policía dio una respuesta inmediata a varias muertes violentas registradas el fin de semana, en diferentes sectores del cantón Durán. En las casas dañanadas encontraron armamento de alto poder, cartuchos de fusil y de pistola, vehículos reportados como robados y una gran cantidad de droga. Sí, efectivamente estamos verificando la situación de las armas de alto calibre, estas armas posiblemente hayan sido utilizadas en hechos violentos anteriores, igual eso se encarga el Departamento de Criminalística, quienes van a dar la continuidad de la judicialización. Esta clase de operativos, denominados Tormenta, seguirán ejecutándose de manera contundente en todos los sectores donde operan estas organizaciones narcoterroristas, hasta desarticularlas totalmente, para de esta manera garantizar la seguridad de los habitantes de este importante cantón de la provincia de Guayas. Leonardo Flores, TC Televisión. Parte de lo que se va encontrando en el cantón Durán, específicamente en la cooperativa 28 de agosto.